Amigos bienvenidos a un nuevo video espero que este video les vaya a gustar y les sirva de mucho hoy voy a mostrarles como sembrar plantas en un tronco de podridon que este pasado de seco mas bien lo que vamos a utilizar es un drill con una puntita de estas para taladrar el tronco hacerle huequitos como ven ya yo se los hice por adelantado y vamos a necesitar tierra y madera podrida también vamos a necesitar arena esto lo vamos a agarrar y lo vamos a revolver asi ya cuando lo tenemos bien revuelto lo que hacemos es que agarramos un poquito y le echamos dentro del huequito este abajo un poquito de arena con ponte de este esto es para sembrar la cebollita luego de ahi de sembrada lo llenamos con tierra con la misma arena y el mismo pudre del del arbol aqui vamos a meter un calanchon esta plantita luego ahi lo que hacemos es que lo llenamos de tierra de igual manera mucho cuidado de no quebrarlas si ven ahi vamos sembrando ahi vamos sembrando si ven si ven amigos aqui sembré una guaria por cierto aqui tenia una flor esto mas bien es la semilla pero ya revento y bueno ya se rego las semillitas como pueden ver es facil aqui estamos metiendo una guaria unas plantitas muy hermosas aqui estamos metiendo unos captus como pueden ver este es un una clase diferente este es otra y estos son otros aqui vamos a meter este si ven no necesita hacer los huecos muy hondos aqui vamos a meter el ultimo ya si ven amigos es facil esta plantita florea muy hermoso si ven como pueden ver como un tronco sembré un monton de plantitas esto lo que tienen que hacer es estar enrociando agua nada mas y el mismo tronco ese se esta pudriendo y las plantitas se estan alimentando del mismo amigos si este video les gusta por favor suscribanse a mi canal compartanlo no se olviden activar la campanita para mas videos gracias 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 Gracias.